Ayer os subí al canal mi primera ranked de Fortnite Battle Royale En ese mismo directo, vosotros solo visteis dos partidas aquí en Youtube Pero yo realmente estuve jugando como unas 4 horas partidas clasificatorias El rango que llegué fue a Platino 1 Y después de 4 horas jugando ranked me metí a públicas No digo nada y lo digo todo Simplemente deja un me gusta a este vídeo y suscríbete al canal Porque la partida de hoy merece la pena Bro, la superior está bugueada Parece que es un caballo Vamos a echarme esto Que divertido eres jugando Que divertido eres jugando Cómo te entretienes jugando al Fortnite Battle Royale Qué envidia me das Wow, ojalá estar en tu pantalla Eh... Eh... Gente Gente ¿Y la tarjeta? Está aquí Va, está campeando ahí Qué pereza de tío De verdad te lo digo Es una pereza tío Ah, te han de campear tío De verdad Que te cuesta moverte tío Te cuesta mover el culo tío Te cuesta mover el culo tío Me piro chat Me piro ¡Va por el culo! Eh... ¿Cuántas veces vamos en el directo? Porque de repente el chat se ha muerto Me he preguntado una cosa Y lo normal es que no responda nadie Es muy raro 1,7k Pero me refiero ¿Estáis mudos entonces? Pensaba que éramos literalmente Te lo juro eh 100 personas Digo, se ha caído el stream Digo, te lo digo en serio Se ha caído el directo Ya está, se ha caído el stream Ya está ahí Siguiente partido Vamos a ver cosa más ¿Qué haces este chaval? ¿Qué haces tío? 180 Eh... A verás Roboto Que no te vas a curar bro Rodrigo ¿No te das cuenta De que no te vas a curar? ¿Rodriguete? ¿Que eres un Rodriguete? ¿No te has dado cuenta De que no, Rodriguete? No, no Qué pereza de pagar un replay ¿No? Vale Jack No me lo puedo creer Que el juego te haya Te haya dejado vivir De esta forma Bueno, eh Muy buen nivel chavales El que estamos demostrando El día de hoy Eh... Va a quedar gente friki Por supuestísimo O sea, no sé si esto está ganado Ni de coña De hecho ahora empieza Lo más difícil de la partida Empieza realmente ahora Que es el momento En el que la gente lleva sus coronas Quieren ganar Y toda la vaina Pero está muy, muy, muy bien Vale, pregunta Estas preguntas Sí que os pueden interesar más Y me tenéis que ayudar, ¿vale? La primera bala del fusil de asalto Ok La primera bala De esta ventaja Sirve para el Midas La ventaja de La primera bala Hace más daño del fusil de asalto ¿Sirve para el Midas? ¿Sí o no? Qué dilema tengo, eh, chicos Vaya problemón De verdad te lo digo Qué dilema Y qué problemón Tan importante en mi vida De verdad Vale Vámonos Eh, impulses 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 ¡Ay! Joder, bro Buah, me estoy meando muchísimo, gente Quiero que voy a ir a mear, eh Quiero que voy a ir a mear, eh Chavales, no va nada en coña, eh Sé que es muy raro de explicar esto Pero voy a echar un meito Chavales, vengo ya, eh O sea, no puedo aguantarme Suscríbete mientras el tito va y se ensmea Y le damos una sorpresa Ya estoy por aquí, gente Ya estoy por aquí Lávate las manos No me he lavado las manos, la verdad Mira, esta está pegando No me he lavado las manos, la verdad Hostia, se ha mareado muchísimo chat Y lleva corona Este tío se acaba de marear a un nivel estratosférico Vale, una cosa, fuera coñas Teniendo en cuenta que llevamos la Tommy Creo que esto es mejor para pusear los jugos ¿Qué haces, tío? Qué locura me está pareciendo esto, chavales Qué locura me está pareciendo esto, chavales Lo de este tío Lo de este tío debería ser legal jugar así O sea, jugar así debería ser totalmente ilegal, chat O sea, ilegal Del palo, juegas así, te quitamos y te manejamos de fone Battle Royale ¿Tú te crees que esto es normal? Pero, tío, lo de las coronas, tío Mira, pero un trago con el loot este que lleva este tío Y está jugando así Es que se me cae la cara de vergüenza, chavales Se me cae la puta cara de vergüenza Con corona, el tío trijardeando esto Como si la vida le dependiese de morirse o no morirse Lo bueno es que hemos pillado la R este Que encima me renta Cuidado con el friki de turno Cuidado, eh Nada, me está tocando la p... Vamos a ello Ay, let's go, a ver Vale, me va a caer la cabeza Lo sé No me cae la cabeza porque huye O sea, no me cae la cabeza porque el tío prefiere huir Para subirse un árbol Y que yo le mate Sí, chavales, sí Welcome to the public games This is the level, ok ¿Es un bot? Muerto Se vienen diez coronas 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 ¿Rotamos? ¿Rotación, gol? Madre mía, un tío ya campeando En el hide de la cara Me estás calentando Me estás calentando Vas a llevar dos kills Y me estás calentando Por Dios Ese tío es muy malo Y este creo que también es muy malo Me ha cerrado Me ha cerrado, chavales Yo llevo el player Aquí te caes al suelo Para grifirte un poquito el más Tienes un tío a tu izquierda Que le acabo de tirar Tienes un tío a tu izquierda A tu izquierda de tu ventana El cual acabo de tirar al suelo Para que tú le dispares Hora de mi lobby Tienes un tío a tu izquierda Tienes un tío a tu fuerzas ¡Diez coronas! ¡Diez coronas! Coño, no sé de detalle Ya no me acuerdo, tú ¡Diez coronas! ¡Suscríbete al canal!